Hola que tal, bienvenidos a Acceso 24-7, yo soy Izzy Garza y el día de hoy en este programa les vamos a presentar las mejores entrevistas con artistas del momento, nos fuimos con nuestras cámaras a los mejores conciertos del Valle de Texas y frontera de Tamaulipas, también tenemos los eventos sociales, así que quédense con nosotros aquí en Acceso 24-7. Y en esta edición de Acceso 24-7 les vamos a estar presentando unas entrevistas buenísimas con la guapa Patti Cantú que nos estuvo hablando de su nuevo material discográfico y de su video musical. La comediante Liliana Ria Galachupitos que por cierto su evento estuvo buenísimo, un soldado directo señores, gente se quedó afuera del show de ella porque ya no había boletos, también tenemos entrevista con ella, una más el señor José María Napoleón, señores mis respetos que todavía sigue siendo un señorón de la música, buenísimo su show, lamentablemente no fue muchísima gente a este evento que desafortunadamente se perdieron una presentación buenísima. El que dejó encantadísimos a todos fue Platanito, que bárbaro, no lo dejaba la gente bajarse del escenario, con él tenemos entrevista en exclusiva directamente desde el Camerino, vámonos con esta entrevista con Platanito. Así es mi gente bella, nos encontramos con Berito la bananena de Platanito, ¿qué tal mi reina? Sí, muy contenta, muy contenta de estar aquí en McAllen, de haber visitado tantos lugares en Estados Unidos, sorprendida con el cariño de la gente, no sabes cómo quieren a Platanito y cómo nos han tratado. Espérame, déjame te digo una cosa, yo estoy impresionado porque primero que nada se me cae la baba con esta niña, o sea, miren nada más. A ver, ¿por qué no te das una vueltecita, mira? Gracias, gracias. Dios santo, que le dio una belleza a esta mujer hermosa, mi reina. Bueno, me cuentas que vienen de gira súper cansaditos que llegaron, han trabajado demasiado. Estuvimos 15 días de temporada en Los Ángeles, ¿qué hemos estado? Houston, Laredo, nos falta Chicago, McAllen, y nos faltan todavía como dos semanas, un mes fuera de las casas vamos a estar. Extrañamos, pero vale la pena cada minuto fuera de casa. Así es, se les quiere bastante, oigan, ahorita la vi en el show cantar y qué bárbara. Por ahí, la canción de Juan Gabriel, ¿cómo va a ver? ¿Cómo va la canción? Querida, por lo que quieras tú más ven. Un pedacito nada más para que miren lo que se perdieron en el escenario con el mariachi y todo, que qué bárbaro. Yo estaba allá atrás y me puse, eh, ya me quería subir contigo, dije, porque esta muchacha me pone a mover el bote. Te hubiera subido, te hubiera subido. Aparte me bajo a cantar con la gente y eso es lo padre, que ellos también cantan, es como un karaoke. Que canto yo y cantan ellos, entonces se pone divertido. Oye, padrísimo el show, estamos aprovechando ahorita que Platanito ya está allá afuera. La gente está muerto de risa y cuando sales tú, que qué bárbaro los chiflidos. Ay, no. Estos shows me sirven mucho para eso de la autoestima. Si algún día me siento así como, ay, Dios mío, yo estoy panzón, hoy estoy esto, no. Con tanta gente que te dice cosas lindas, se te olvida todo eso, se te olvida. Qué bárbaro, les tienen un cariño la gente, por primera vez ustedes aquí en McAllen. Y fíjate qué buena, qué buena aceptación de Platanito Show y su fananena hermosa. Oye, cuéntame un poquito lo que haces tú aquí con Platanito, porque bueno, yo ya lo vi, pero cuéntale a nuestra gente que nos está viendo. Mira, en el programa y también en el show yo soy como la co-conductora. Él es el conductor principal, entonces yo soy como la parte, él es el alburero, el peladón, el de la chispa. Y yo soy la parte inocente. En la vida real, lo peor de todo es que de verdad yo no le entiendo a todas sus albures y sus cosas que dice. Si no han visto el show, les recomiendo mucho que vayan a ver el show. Son dos horas que se mueren de la risa, les duele la panza, te duele la quijada de tanto reírte. Yo la primera vez que lo vi, fui a verlo porque estaba muy deprimida porque había terminado con un novio. Te lo juro que se me olvidó como por dos días de tanto que me reí mi sufrimiento amoroso. Te la pasas muy bien con él. Creo que es epidemia eso, ¿no? Ay, no sé por qué. Pero bueno, no sé, está muy bien para divertirte. Mi querida Bananea, muchísimo gusto, mi reina, es un placer. Los esperamos por aquí porque muy pronto van a regresar, señoras y señores, porque este show está para morirse de risa. Y vengan a ver el show. Les juro, se los prometo que les va a gustar, si no que les regresen su dinero. Les aseguro que les va a encantar. Ya los quiero conocer y gracias. Mi gente bella, ahorita continuamos con una entrevista de Platanito. Ahorita que se baje, lo traemos para acá y echamos una platicada con él. Cuidado, ¿eh? Porque se pone... ¡Ay! Así es. Ah, bueno, todo lo que está sucediendo, lo que está sucediendo es lo que está sucediendo en el plazo de Cristóbal con una buena mamá. Digo, de Canima. Sí, como se dieron a mí, ¿qué es? Gente bella, me encuentro con Platanito Show. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Platanito? Ay, güey. Muy bien, muy contento. Muchas gracias. Y pues aquí terminando el espectáculo de tres horas de show, pero muy contento con la gente aquí de McAllen y agradeciéndoles su presencia y de verdad que dedicándoles al show a ustedes y como lo dije al principio del show, a los hermanos de Japón que están viviendo una desgracia muy fuerte ahorita. Así es, Platanito. Es la gente encantadísimos contigo haciéndolos reír. El teatro llenísimo, señores, aquí en McAllen, Platanito Show. ¿Cómo te quieren? Híjole, pues gracias a Dios que, digo, a pesar de las inclemencias del tiempo, no, de todo lo que está sucediendo ahorita en la vida con tantos problemas, pues la gente todavía tiene mucha necesidad de reírse y pues están disfrutando y están aceptando mi personaje y sobre todo al programa de Telehit, que es por lo que me ha dado a conocer ahorita en el exterior de la República Mexicana, perdón, pero es que acabo de terminar el show. Y pues imagínate lo padre que siento que ya en esos más de 30 años de carrera, pues poco a poco me he ido ganando el cariño de la gente, pero creo que de alguna manera yo también les correspondo porque, si te diste cuenta, mi show, pues corté hasta que tuve que cortar el show porque ya no nos permitieron más en el teatro, sino yo creo que se hubiera alargado más el espectáculo, pero bueno, ya dar un show de tres horas creo que es un agradecimiento al público. Muchas gracias. Oye, Platanito, hace ratito estaba platicando con la Vero, Verito, y me dice que es santa ella, no entiende muchas cosas de las que le dice, estoy en el escenario. Nada más se hace, tontis. ¿Hay censura? No, no, no. Ah, pues se hace. De todas, dice que es tu asistente, y muchas veces me quedo con la boca abierta porque no entiendo lo que me dice. No, pues digo, Vero, la verdad que ahorita ya se ha ido acostumbrado más al humor que manejo, ya hay muchas cosas que las entiende, pero sí, de repente sí las saco de onda y hay cosas que no entiendes muy… No, es una buena niña, digo, yo la quiero mucho, somos muy, muy amigos, que yo creo que eso es lo importante y por eso es que el programa está ahorita cada vez creciendo más, porque hay mucha química, somos realmente muy, muy amigos. Todos los que hacemos el programa y todo el equipo que yo tengo ahí en Telehit, es una producción independiente a Telehit, no es parte de Telehit, el productor es mi compadre, es padrino de mi hija, entonces es una persona muy capaz, muy inteligente, y entonces al pollo lo invité como productor de mi programa. El Mago Herrera es de mis grandes amigos, Juan Frese también que está ahí con nosotros en el programa, es un excelente amigo, Vero, muy buena amiga, entonces todos los que hacemos el programa Platanito Show, antes de hacerlo en Telehit, pues ya éramos muy amigos y por eso es que está funcionando muy bien el programa. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a toda tu gente aquí del Valle de Texas y de la frontera de Tamaulipas? No. No sea payaso, por favor. No, pues agradeciéndoles nuevamente su cariño, el que estén aceptando el programa Platanito Show y de verdad que traten de ser felices, porque lo que dije al principio, que nos estamos matándonos a los otros, ya viste la situación en la República Mexicana, cómo está, no nada más es en el norte, en el sur, en el centro, en todos lados, ya está de la chingada la situación, nos estamos matando y fíjate lo que pasa ahora, digo, tengo muy presente ahorita lo de Japón, que es la tragedia más grande que ha habido ahorita en estos tiempos, bueno, en todos los tiempos en la historia del mundo, pero sobre todo ahorita en el siglo que estamos viviendo, fíjate, nosotros matándonos, cuando llega un desastre natural, con cuántos, cuántos miles y millones de personas puede terminar, entonces, lo único que tenemos es la vida, pues yo creo que hay que cuidarla y hay que querernos, hay que dejar de pelear, y lo más triste que yo creo que la situación está así únicamente, pero muy necesario para vivir desgraciadamente. Nos vamos porque nos tenemos que ir, no porque queramos. Sí, pero muchas gracias, los quiero mucho, soy Platanito Show y... Muchísimas gracias a Platanito por esta entrevista, que estuvo buenísima, y nosotros continuamos aquí en Acceso 24-7.